desde su organización de promoción de boxeo a muchos boxeadores que en el caso tuyo están en este ruedo un poco desprotegidos porque hablábamos aquí en la previa, en la pausa contigo nos conocemos hace varios años y sé que has pasado por varias situaciones enojosas con algunos promotores entonces a veces ustedes deciden, mirá, me quedo solo porque la verdad me representen así bueno, volvés a confiar y en este caso en el chino Sí, sí, la verdad que sí, que muy contenta por esta gran posibilidad que se nos dio de firmar con la promotora del chino y bueno, ya sabiendo que ya tenemos que entrenar para un propósito de decir, bueno, porque dentro de dos meses ya peleo otra vez, así que bueno, contento por eso porque ya uno no tiene que estar esperando que lo llamen o que las peleas se te caigan y bueno, ahora trabajando, o sea, entrenando más tranquila Esa pelea dentro de dos meses, Canal 9 seguramente sea una velada de fondo también sería intentando buscar el sudamericano, intentando incursionar en otra categoría o defendiendo este título? No, no, categoría, ya me quiero quedar en mi categoría, que son categoría pluma o también si se da la posibilidad en Supergallo, que son las categorías que yo venía peleando Que sería bajar kilo, kilo y medio Sí, sí, una categoría menos Pero bueno, bueno, charlando así está también la posibilidad de que vengan acá a Trelew Ah, hacer el festival acá Ah, mirá que bueno Le interesa también eso Casa de campeones, cuna de campeones, Trelew sin duda Vos tenés un apellido pesado, no solo por tus hermanos Vos tenés tu propio nombre instalado en el boxeo femenino Yo recién estaba repasando acá el box record, tu record ¿Peleaste con las que tenías que pelear? Famosas, nacionales e internacionales, peleaste Sí, la verdad que sí Ganaste, perdiste, pero estás Nunca hiciste un papelón Nunca te borraste en una pelea Porque se me puede haber pasado alguna Porque creo que te vi en casi todas las que son televisadas Siempre te elogiaron los comentaristas Incluso afuera Digo, todo eso es un crédito para vos Sí, la verdad que sí Y bueno No hay que escaparles a las peleas Esto es trabajo Y bueno, hay que pelear con las mejores para ser las mejores Pero bueno, sé que me queda un poco más de caminito en esto Así que voy a aprovechar a todo lo que se me presente Es feo hablar especialmente del deportista Cuando va creciendo, siempre nosotros los que preguntamos Le ponemos la edad Yo te decía el otro día que en esta pandemia Justo cambiás de década Y esto para todo ser humano en general es un golpe Hay que procesarlo Y se sabe que cuando vos pones el 4 delante El deporte que practiques Todos te dicen, ya está, ¿no? Sí, sí, y la verdad que bueno, sí Yo por ahí no me doy cuenta la edad que tengo Bueno, soy joven No, nos pasa a todos No, sos joven, obvio Sí, joven Lo que me pasó es que me di cuenta de que De que el sábado Estuve Tal vez mejor que en las otras peleas, ¿no? Porque cada vez estoy aprendiendo Siempre aprendo un poco más El sábado me vi muy bien Tal vez superando y controlando menos en el tema boxístico De que estuve haciendo las cosas bien Trabajando a la distancia No saliéndote del plan, decís vos Que a veces te ha pasado Sí, sí, haciendo las cosas bien Bien, bien No, y después, bueno Seguramente entiendo que sos una privilegiada físicamente Porque, a ver, vos no se dedicás a esto Sos mamá, acá estás con una de las nenas Tenés un trabajo Tenés una vida familiar Porque a veces hay un El inconsciente colectivo A veces creen que es el deportista profesional Matisse ganó un millón de dólares No, no, no No estamos hablando de eso Que vos te dedicás a esto Y tenés tu propia nutricionista Cámara hiperbárica Sí Vos no tenés nada de esto No ¿Eh? Claro, entonces ahí tenés un don genético Sí Sí, la verdad que sí Esto es todo sacrificio Y bueno Uno tiene que estar consciente del deporte que hace Esto es un deporte muy duro Deporte duro encima Así que tenés que ser 100% constante Constante, perseverante Sí Y bancar, ¿no? Te veo acá una Te lo noté Tenés un pequeño No, un derrame, ¿no? Debajo de uno de los ojos Bueno, una de las poquitas marcas que te quedó Sí, sí ¿No? Sí, después No te pegó tanto En el cuerpo Que por ahí Sí, no se ven No se ven Pero sí, sí Por dentro duelen Pero bueno, son cosas del oficio Gaje del oficio Tal cual Por ahí, sí Tal vez a mi hija le dice Ay, mamá, pero tenés el ojo no leí Bueno, leí El moretón Tenés un pequeño moretón, claro Ah, te entiendo Por ahí gente que no me conoce Que me mira, ¿viste? Pero bueno, yo El ojo en compota El famoso ojo en compota Pero leve, leve Lo habéis visto peores, ¿no? Sí, está un poquito tapadita ahí con maquillaje Ah, le pusimos un poco de maquillaje Está bien como corresponde Obviamente que no pasa nada Lo llevo con orgullo Bueno, aquella Buscando algún dato tuyo Ahí pongo y aparece el video de Bronnika Te hice el chiste el otro día Tres millones de visitas tiene Cuando te intentas dar el beso Qué increíble, ¿no? Qué increíble Qué un hecho fortuito Que ella lo planificó Que a vos te sorprendió Y que hoy se habla tanto de youtuber Y visitas en internet Que todo parece pasar por ahí Qué increíble Que no una pelea tuya Pero un pesaje Donde una boxeadora Si quiere Quiere hacer un chiste Sí Este sea lo más visto De vos en redes Sí, la verdad que sí Que bueno Queda como Como un recuerdo Ahora me río Pero ese día Bueno, fue Me sorprendió La verdad Totalmente Y bueno Yo Tal vez hoy pido disculpas Si reaccioné de esa manera Pero bueno Fue Fue la impulsión Claro, el impulso Vos sentiste Te sentiste ofendida Y Tiene sentido Una cosa es que te hubiera avisado Ya lo hablamos un montón de veces No, no era idea charlar todo Pero Te quería sacar el tema Bronnika Porque seguramente te quedaste con la sangre del ojo De volver a tener una chance con ella Sí, sí Y sí Las ganas siempre están De volver a pelear con Con las que te ganaron Para Un tema de superación Como te digo Pero bueno Son una categoría más Son Son chicas muy altas Claro, estás regalando mucho Vos, ¿no? Una categoría más Ahí está El día del pesaje Ya era provocadora, ¿no? Ella En su Sí, sí Me habían dicho Viste que era media provocadora Pero nunca Nunca me imaginé Nada, aparte Sorprendió todo Claro Vos decís Me gustaría pelear con ella Pero está en una categoría superior Y vos Te atreverías más a bajar Que a subir Claro La Tigresa Acuña Sí te gustaría tener una revancha con ella ¿No? Es la boxeadora argentina Porque es la que impulsó la boxeión En el país Hicieron una muy buena Para algunos la ganaste Bueno Ya pasó La tercera estaría buenísima ¿Sí? ¿Y hay chances? Y las chances están Hay que ver si Si aceptan la pelea Mi rival iba a ser Marcela Acuña ¿Este fin de semana? Este fin de semana Iba a ser la rival Marcela Acuña Habíamos hablado Y bueno Estaba todo Todo en marcha Íbamos a ir a Diez round Fuera de título Ah, sin título en juego Íbamos a ir sin título en juego Después Bueno Se había bajado a ocho Y después me avisaron que no Que al final la pelea no iba Ajá Y bueno Buscaron otra rival Así que Estaba escuchando que Que peleaba ahora Título en mundo Seguramente en el Luna Par Y creo que No sé si Me parece que es la última De Marcela Y me encantaría La verdad Ser una de las Postulantes Sí, no sé si ella elegiría Te elegiría a vos Para una pelea final No Mi hija me hace así Porque ¿Sabés por qué? Porque La ídola de ella Ah, es la ídola De una de tus hijas De Milagros Esa es la que boxea, ¿no? Esa es la que Ella fue mi sparring Para esta pelea Igual la preparación Ah, también te dio una manita Sí, sí, sí Y va camino a A seguir tus pasos Y no sé No sé Ella le gusta entrenar Ajá Por ahí charlamos, ¿viste? Y le gusta Le gusta el gimnasio Le gusta entrenar Hacer bolsas Hacer guantes Pero Bueno, es lo que ella decía Obviamente Pero, claro Vos lo decís todo eso Porque el boxeo incluye Claro Este Después que te peguen Y ahí ya es otra cosa, ¿no? Sí, sí Es como que ahí El que le gusta el boxeo A ella le gusta que siga Y si no le gusta Está todo bien No hace falta que Que se sienta presionada Ni porque nosotros fuimos Todos boxeadores Ella también Bueno, tú Tienes sus cinco peleitas Sí, sí Lo vi en un juego En un Evita, ¿no? En un Evita Así que, bueno Ya está Bien Bueno Este Así que estuviste cerca De la pelea con la Tigresa Y estaba buscando acá el dato Ella volvió también El otro día Sí Le ganó después de dos años Le pasó lo mismo a todos, ¿no? Sí, sí Todos iguales Le ganó la Tucumana Natalia Alderete por punto En una pelea Seis asaltos Claro Tendrá que ver La Tigresa Acuña Claro, 44 años Como que debe buscar No llegar a los 10, ¿no? Claro ¿No? ¿Tenés la misma sensación? Sí, no sé No sé De no exigirse tanto Porque también es Y Sí, también No sé La verdad que Yo Yo me siento bien Me sentí muy bien Y bueno Es la mentalidad de uno De cada uno Está bien Claro Sí, yo recuerdo que ella venía Había perdido con Jackie Nava En Puerto Vallarta En un fallo controversial Se la robó En la pelea Eso fue en mayo de 2019 Este Bueno Vas a pelear entre dos meses Obviamente Rival O posible ¿A qué te puede acercar Esa pelea? Todavía no No, no Seguramente va a ser una pelea Tal vez un poco más liviana Claro Que estaría bueno, ¿no? Pero bueno Como te dije Vamos Paso a paso Paso a paso Te tocan y te tocan Y bueno ¿Y el Chino Maidana qué significa? Porque el Chino Maidana Bueno Muchas veces hay una confusión Que te firma un contrato Y digo La organización Un poco a qué se compromete Con vos A darte pelea seguida Que es lo que vos querés Para aprovechar Este No sé Un año Dos años Que vos te ponés Claro Sí Como proyecto Sí, sí Peleas Claro Seguidas Para no estar Tanto tiempo parada Y bueno Y eso Y eso está bueno Está bueno Que le den la posibilidad A los goceadores Para no estar tan Tan parado Y estar en En actividad En forma Y sumar Por supuesto También Porque ustedes Tienen un Es un trabajo Digamos Y hay costo Y hay que Igualmente Si me llega a salir Una pelea afuera Ellos no tienen problema Ellos te En ese sentido No vamos a tener problemas Tampoco Claro Porque vos ya ¿Cuántas veces peleaste afuera? Y peleé como Cuatro veces Cuatro por lo menos Fuiste a México Sí Canadá Dos veces a México A Canadá Y a Polonia Y a Polonia Esta última pelea Me encantaría ir a Estados Unidos Sí Sí Me encantaría Pelear en Las Vegas Pelear en Las Vegas Básicamente Si puede ser Claro Sería como un Broche de oro Sí Aparte de eso Digo Que vos demostraste En esas cuatro peleas En las cuatro No fuiste menos Que tus rivales Ponele que perdiste Sí En alguna Pero no No es que te arrollaron Y vuelvo con esto O sea Deberías estar En la consideración ¿No? Porque tampoco son tantas Las boxeadoras Como por ahí Sí pasa con los hombres Sí Me encantaría Me encantaría Claro No depende de vos Ni siquiera del chino ¿No? Claro O él puede hacer Digo para una charla Así como Gestiones De ese tipo Sí ojalá Sí me encantaría Sí Claro Sería como Como el broche de oro Para una carrera Brillante Porque vos arrancaste No tan jovencita Arranqué O no tan niña O no tan adolescente Después de tener a mis hijas Arranqué Y a los 24 años Claro Claro Ya es una mujer Con hijas Con compitas peleas amateur Pero bueno Claro Sí Con peleas amateur Y bueno A los 27 Debuté como profesional Claro A los 27 Sí me acuerdo Que un pesaje Este Me pasa Que te vi ahí En el hotel Galicia Era me parece Sí Estabas comenzando Qué barba Cuánta agua Bajo el puente ¿No? Nada que arrepentirse Todo ganancia Nada Nada que arrepentir Todo ganancia En todo sentido ¿No? Digo por la experiencia Del capital Que le ha dado a vos Como familia Porque también tiene La particularidad De ustedes De compartir con tu esposo La misma actividad Que no le pasa mucho Y que muchas veces A muchos Compartir la misma actividad Significa que tienen que romper Porque no Hay un momento Donde no va más ¿A ustedes los ha fortalecido? Sí La verdad que sí Por ahí nos preguntan ¿No? Y dice ¿Y cómo es el tema De la casa El gimnasio? Mirá En la casa Somos Somos la familia Pero en el gimnasio De la puerta para afuera En el gimnasio Y todo tema boxeo Él es mi entrenador Lo respeto como entrenador Me tiene que retar Yo Lo aceptás Vos contabas Sos muy obediente En eso Que es una de las Virtudes más importantes Dicen para crecer Ser obediente Del que uno entiende Que es el profe El entrenador La verdad que sí Muy cómoda igual Porque bueno Él me lleva Todo el tema De cuando tengo Que hacer la dieta Y todo eso Y bueno Estamos viviendo En la misma casa Y yo me tengo Que cuidar Hay que cumplir Tengo a mi entrenador En algunas otras veces Era inubicable Un poco que a él No le gusta esto Está claro No le gusta sentarse Acá delante Un micrófono ¿Disfrutando su vida está? Sí, sí Ahí dijo que se iba a dejar La barba Ahora de vuelta Porque se iba de hippie Ah, se afeitó No la vi esa parte No, no, sí Se la había dejado No, no, no ¿Se va de hippie? Se va de hippie otra vez ¿Para dónde va a encarar? Las cordilleras Ah, le gusta La pesca La soledad Sí, sí Sí Bueno, ¿cuánto está cumpliendo? Treinta y nueve Treinta y nueve Si tenía hilo en el carretel Sí, sí Pero bueno Es una decisión Sí Él sigue entrenando Igualmente También te da una mano A veces, ¿no? Lo he visto hacer Algún movimiento con vos Sí, sí Siempre Son hermanos No queda otra Bueno, le mandamos un saludo A Luca De parte de todo el equipo Cumpliendo 39 años Te agradezco a vos Por haberte acercado hasta acá Primera invitada del año En tiempo deportivo Lindo el cinturón De campeona argentina Que tuviste que reconquistar De forma Y prevista Y esperemos que se cumpla El sueño de Pelear en Estados Unidos De tener una tercera Con la Tigresa Cuña Y bueno Que todo lo que venga Sea para mejor Sí, bueno Muchísimas gracias Dale Muchas gracias A ver Piden que muestre el cinto Ahí te van a sacar Una foto en la tele A ver Bueno, acá está Para los que nos siguen En redes sociales Vino, ¿eh? Sole vino con el cinturón Por supuesto De campeona argentina Pluma De boxeo Una de las boxeadoras Más importantes De la historia Del boxeo femenino argentino Quiero saber Qué me pasa Te pregunto Qué me pasa Y no sabes Qué contestarme Porque claro De seguro Te mario Con mis iras y vueltas Te cansé Con mi cámara lenta Y aunque trato Nunca puedo Apurar mi decisión En el preciso momento En que todo Va cambiando Para mí En ese instante Te aseguro Que alguna señal Te di Pero no me escuchas